Vamos a empezar ahora la fase 2 de Les Casetes, que es una fase que vamos a renovar la segunda fase de esta zona, con arbolado nuevo, vamos a cambiar también las acometidas de agua, la reparación de aceras, es una obra muy importante de 400.000 euros. Luego también tenemos la sustitución del césped del campo de fútbol 11, la sustitución de la grada del campo de fútbol, que está sobre 350.000 euros, luego tenemos un millón de euros para reparación de aceras y un millón de euros para reasfaltado en las zonas residenciales, que realmente lo necesitan, vamos a instaurar las unidireccionales en todo el término municipal, y también es una inversión de 400.000 euros, la ampliación de la Casa de la Música también, es decir, son obras muy importantes y nosotros valorábamos que estábamos hablando entre 5 y 6 millones de euros. Las fiestas las tendremos que celebrar, yo creo que el año pasado también las celebramos, de una forma diferente, porque la pandemia nos cambió el rol a todos, pero nosotros sí que hicimos una serie de actos que señalaban, de alguna forma, porque estábamos en fiesta y que teníamos que celebrarlas. Este año también habrá fiestas diferentes, pero evidentemente vamos a dar un salto, vamos a ir un poquito más lejos que el año pasado, y va a haber una participación importante de la Unión Musical de la Liana, con sus diferentes agrupaciones y de diferentes asociaciones del pueblo. Es decir, al final lo que tenemos que hacer es que se note que son las fiestas del pueblo, pero tenemos que hacerlas siempre con prudencia y responsabilidad. Y la recuperación de la cultura, yo creo que aquí nunca hemos parado, continuamos haciendo cultura, haciendo teatro, haciendo actuaciones musicales, estamos ya muy avanzados en la programación del cine de verano y en la programación del Estivo a la Torre, que es una programación estupenda, me la han pasado y la verdad es que está muy bien, por lo tanto nosotros entendemos que la cultura, igual que el deporte, vamos a tener que incentivar, yo quiero tener una reunión con la concejala de deportes, porque me gustaría, no va a haber semana de juegos deportivos, no va a haber juegos deportivos, pero sí que deberíamos de hacer alguna señal y alguna actividad, porque yo creo que el deporte como la cultura son las señas de identidad de nuestro pueblo. Qué duda cabe, que la biblioteca municipal es uno de los equipamientos culturales más importantes de nuestro municipio, pero esta biblioteca cumple este año, en el 21, 50 años desde que se inauguró, entonces evidentemente necesitamos una ampliación y una mejora, sobre todo para recoger una de las demandas de los vecinos de la Liana, de los estudiantes, es hacer una sala de estudios grande. Tenemos ya el proyecto básico redactado y en este momento están cerrando el proyecto de ejecución. Bueno, nuestra idea, nuestra voluntad es que en el mes de octubre, noviembre, empezar las obras, vamos a licitar rápidamente y en octubre, noviembre, licitaríamos las obras, unas obras que nos han dicho que durarán, tendrán una duración de alrededor de un año, pero yo creo que al final es una de las grandes obras que tendremos que hacer, porque el edificio es un edificio que va a quedar, bueno, conforme nos lo han presentado, muy bonito, muy sostenible también y, pues bueno, yo creo que con un aire de la Liana del siglo XXI, yo creo que va a quedar muy bien. Gracias.